¿Qué es la guerra del futuro? Hitler dijo que las guerras del futuro serían luchadas antes de comenzar las operaciones militares, a través de la confusión mental, la contradicción de los sentimientos, la indecisión y el pánico provocado entre las filas de sus enemigos. Estamos hablando de guerras psicológicas o guerras sin fusiles, que incluyen manipulación de la información, propaganda, campañas de desprestigio del adversario, guerra económica, sabotaje, violencia paramilitar, presiones políticas y culturales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos define las guerras psicológicas como el uso planificado de la propaganda y de otras acciones psicológicas, con el propósito de influir en las decisiones, en las emociones, en las actitudes y conductas de sus adversarios, para crear una sensación de miedo colectivo por la percepción de caos y desprotección. Las cadenas internacionales de noticias y las redes sociales son los nuevos ejércitos de esta guerra. Es decir, ya no son seres humanos quienes van a combatir cuerpo a cuerpo. No se utilizan aviones, ni tanques, ni ametralladoras. Hablamos de una guerra no convencional, de desgaste y asedio, de hostigamiento y desestabilización, con un uso limitado de la violencia y con predominio de la guerra económica, mediática y psicológica, así como de acciones políticas y diplomáticas. El campo de batalla de la guerra psicológica es la mente, es decir, los pensamientos, las actitudes, las relaciones sociales, los imaginarios y las emociones. Su finalidad es destructiva. Se trata de generar sentimientos de odio, temor, desconfianza, depresión, desaliento y desesperanza. Incluye también acciones violentas o terroristas, amenazas guerreristas, para intimidar y atemorizar a la población. En el campo de la información se utilizan las noticias falsas, los falsos positivos y la manipulación noticiosa, los mensajes alarmistas y fatalistas. También la llamada posverdad, cuando algo que aparenta ser verdad es más importante que la propia verdad. La posverdad o mentira emotiva define una época en la que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Frente a estas amenazas y agresiones, la revolución bolivariana tiene el reto de construir una nueva mayoría y no solo convocar a los más pobres. Definir un modelo económico alternativo frente al fin del ciclo neoliberal. Repensar la experiencia progresista reciente en América Latina. Crear los nuevos relatos y las nuevas respuestas. Congestión, gramáticas y símbolos diferentes. Para sintonizar con las emergentes demandas y expectativas de los ciudadanos. Hoy existe en el mundo un inmenso desorden, un amplio caos de significados, un clima de profundas frustraciones y tensiones que cuestionan por igual al capitalismo y al socialismo. Hay que construir un vigoroso pensamiento crítico y creativo. No es suficiente resistir y sobrevivir, ni contar con una épica revolucionaria. Debemos hallar el nuevo sendero de la emancipación y la justicia social. Es hora de reinventar a la revolución bolivariana.